Es para nosotros difícil de entender que teniendo el día de mañana una interpelación a nuestra Ministra de Educación, interpelación que nosotros reconocemos que se trata de una atribución legítima del Congreso, pero que no podemos dejar de llamar la atención respecto de que por tercera vez en este gobierno se lleva interpelación a una Ministra de Educación en lo que consideramos que es un uso político de este mecanismo legítimo, en ese marco, como ya es conocido, nuestra Ministra de Educación recibe una citación de la Comisión de Educación para que al día siguiente de la propia interpelación acuda a la Comisión de Investigación una vez más al día siguiente, y entonces no podemos menos que insistir en el hecho de que se está queriendo llevar a la educación a un estado de interpelación permanente. Esa no es la manera en la que tenemos que trabajar juntos por el país, esa no es la manera en la que tenemos que trabajar juntos por el futuro de este país que tiene como pilar fundamental a la educación. Si nuestras niñas y niños, si nuestros jóvenes no pueden educarse de acuerdo a una reforma educativa que todos los peruanos tenemos que defender, si nuestras autoridades máximas como la Ministra de Educación tienen que pasar por un proceso de interpelación respecto de un tema que ha quedado esclarecido, que ya tiene una comisión para corregir los errores que haya que corregir, y al día siguiente llevamos a la misma Ministra, en calidad de exfuncionaria, ¿qué esperamos que pase con la educación? ¿Qué esperamos que pase con el Perú? Necesitamos poder trabajar juntos para lo que nuestro país necesita. Hagámoslo juntos. Reitero la invocación que hice hace poco, señores del Congreso de la República, trabajemos juntos por lo que se nos está reclamando. Y en el mismo sentido, nuestra Ministra de Educación, así como nuestros ministros en general, va a acudir a los llamados del Congreso. Cada quien usa las facultades legales que tiene de manera responsable, cada quien responde por qué tan responsablemente las usa. La Ministra va a ir y esperemos que deje absolutamente en claro, como consideramos nosotros que ya están las cosas, todas las inquietudes que pueda tener el Congreso. Si es que las cosas llegan a algún lugar o no, las veremos en su momento y no nos adelantemos, por favor, con hipótesis. En cuanto a la política educativa del Estado, porque no es solamente una política educativa de este gobierno, es una política que es parte de una reforma educativa que está buscando no solamente un mejor rendimiento de nuestros estudiantes, no solamente una mayor capacitación de nuestros maestros, sino fundamentalmente la generación para nuestro país de nuevos ciudadanos, de personas que se están formando en nuestras escuelas, que puedan enfrentar el mundo de una mejor manera. Para ello, se ha especificado una serie de enfoques. Hay siete enfoques. Entre ellos está el enfoque de cuidado del medio ambiente, entre ellos está el enfoque de tener una perspectiva que tenga en cuenta el bien común, el enfoque intercultural, el enfoque por la búsqueda de la excelencia, es decir, enfoques que generarán ciudadanos diferentes para un país mejor, que es el que todos soñamos. Entre esos enfoques está el enfoque de igualdad de género. ¿Por qué? Porque las mujeres, las niñas en nuestro país, no crecen en un ambiente de igualdad de oportunidades por cuestiones culturales. Porque se considera, por ejemplo, que las mujeres tienen que atender asuntos del hogar y no los hombres. Porque hasta el día de hoy, mujeres profesionales que comparten su vida en su familia con un hombre, ambos profesionales, las mujeres se ocupan del triple del tiempo de labores del hogar que los hombres. Porque las mujeres reciben menos sueldos, menos oportunidades de tener cargos de liderazgo, porque las mujeres son sujetas a violencia, todo porque no hemos desarrollado como país un enfoque que pretenda darle igualdad a los géneros. Es por eso que esto es una parte irrenunciable de la política del gobierno, que vamos a seguir apoyando porque queremos que en nuestro país las niñas crezcan sabiendo que tienen derecho a soñar el mismo futuro que los hombres. Y lo decimos con la autoridad, además, que tiene un gobierno que cuenta con 10 ministras en su gabinete.